Oh, no recuerdo que pasé, pero estoy, me duele mi estómico, oh, y no sé que pasa. Estoy jugando el hacke con Guillermo, pero no recuerdo nada después de este. El veneno solamente fue una coma. Ah, el veneno? ¿Qué estás hablando de? No pensaba que el veneno afectaría a ti. No pienso que bebe o bebo un veneno. Lo siento. Hola, sí, sí, yo me metí a mi tío. Un momentito. Hola, tío! Guillermo? Sí, ¿qué pasa? Me estómico, me duele. ¿Recuerdas qué pasé? Ah, sí, tratar de matarte porque...